Hoy, entre los resumos y lo más, Frozen, una aventura congelada. Esta es la historia de Elsa y su hermana Anna. Elsa tiene poderes. ¿Su hermana Anna? No. ¡Ah! ¡Qué bronca, no! ¡Qué bronca que tu hermana tenga poderes y vos no! Pero tranca, palanca, porque si creen que eso es lo peor que le va a pasar a Anna, están equivocados. Su vida empeora día a día. Pero volvamos a Elsa. Elsa tiene poderes. Puede crear nieve, tirar rayos de hielo, fabricar mucho hielo, mucho hielo, fabricar estructuras de hielo, vestidos de hielo, crear vida y el mejor poder de todos. Poder congelarte el corazón y matarte lenta y dolorosamente. Elsa podría ser una superheroína re poderosa, pero elige quedarse en su castillo cantando este temazo. ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡El viento me abrazará! ¡Qué temazo! La cosa es que Elsa y Anna eran referencias juntas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué divertido te ver! ¡Rayos de hielo! ¡Uy! Sí, Elsa le mete un rayazo de hielo en la cabeza a Anna, entonces los padres la llevan con unos señores de piedra para que la cubren. Y el señor le dice, lo mejor es borrarle la memoria a Anna para que nunca recuerde que su hermana tiene poderes. Y el padre le pregunta, ¿no es mejor borrarle la memoria a Elsa para que ella no se acuerda que tiene poderes? ¡No! Contenta el viejo, mi idea es mejor. Y además que Anna quede encerrada en el castillo para siempre. ¿No es mejor encerrarla a Elsa? ¡Ella es la peligrosa! ¡No! Contenta el viejo, mi idea es mejor. Y además que Elsa y Anna nunca más jueguen juntas. Así los padres hacen lo que dice ese viejo delirante y le recontracagan la vida a Anna. Y lo peor de todo es que nunca le explican lo que pasó. Y Anna no entiende por qué Elsa, de la nada, dejó de darle bola. Para ella, su hermana, de repente, dejó de quererla. Y si creen que la vida de Anna no puede empeorar, se vuelven a equivocar. Porque los padres, los únicos seres humanos que se vinculan con Anna, mueren. Eh, ¿listo? ¿Algo más Disney? ¿No quieren que quede ciega? ¿Que tenga incontinencia y se cae encima? ¡Buah! Y acá se viene mi pregunta pelotuda. ¿Prefieren tener poderes aunque eso signifique no ver más a tu hermano o hermana? ¿O prefieren llevarse bien con ellos y ser una persona común y corriente? Dejen su respuesta en los comentarios. Yo elijo los poderes total, soy hijo único, así que me cago en los hermanos. Pasan un par de años y llega la coronación de Elsa. A Anna se la ve bastante feliz y optimista a pesar de la vida de mierda que tuvo. Se reencuentra con Elsa y parece que está todo bien. Ja, 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 ja. Andaba a ir con ese viejo. Ja, 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 ja. Y todo marchaba relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal porque Anna se nos enamora y el chabón le propone casamiento. Y ella acepta. Entonces va y le cuenta a la hermana. Hermana, hermana, me caso con un chabón que conocí hace media hora. Pero eso es una locura, le dice Elsa, lo conocí muy poco. Pero somos una película de Disney, le dice Anna. Hacemos eso. De hecho, Cenicienta se enamoró de un tipo que conoció 10 minutos. Bella se enamoró del tipo que la secuestró. Somos Disney, construimos relaciones tóxicas. ¿Más tóxicas que nuestra relación? le pregunta Elsa. Dale, por favor, dice Anna. Dejame casarme. Dice que no. ¡No! Elsa deshaga sus poderes y crea un invierno falso en el pueblo y como todos le dicen que es una bruja, se escapa y se va. Entonces Anna, que es la mina más buena del mundo, la va a buscar y deja a su prometido cargo del castillo. Y acá es donde Elsa se recluye en la montaña, se arma un castillo, un vestido y canta Libre Soy. Y bueno, yo la voy a cantar de nuevo. Así que vamos todos. Libre soy, libre soy, no me verán llorar. Abrocho esta pausa para avisar que en mi Instagram subí Frozen en un minuto y así nomás. Para mirarlo tenés que seguirme en Instagram que tengo Instagram. En fin. Anna sigue buscando a Elsa y en el camino se hace amiga de un rubio que le habla a su reno. Y cree que su reno le habla a él. Bueno. Y también se hace amigo del personaje más golpeable de Disney. Hola. Van andando en reno, tracatá, tracatá, tracatá y llegan al castillo. Ey Elsa, en vez de decirle a Anna, no te conviene juntarte conmigo porque cuando éramos chica te di un rayo en la cabeza y casi te mato, así que por eso te ignoro. No es que no te quieras, sino que soy peligrosa. En vez de eso le dice, dejadme en paz, vlá acá. Y pumba, le tira un rayo y le congela el corazón. ¡Bestia! Y para mostrarse más soretas de lo que es, Elsa crea un monstruo de nieve que los persigue y los tira a un precipicio donde sobreviven porque son los protagonistas, si no hubiesen quebrado el cuello. Es la tercera vez que Elsa casi mata a su hermana. Estamos todos de acuerdo con que Elsa es peor que Scar, ¿no? Eres la enfermedad y yo la cura. El rubio se lleva a Anna en su reno, tracatá, 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 y la lleva con sus amigos piedra para que la curen. Y ahí aparece el viejo senil este que dice boludeces y todos le creen y le tira la aposta de cómo descongelar ese corazón. Ah, callate la boca, viejo bolacero, le dice el rubio. Eso lo inventate recién. Te juro que no, dice el viejo. Entonces el rubio la lleva a Anna al castillo, tracatá, 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 para que el prometido le enchufa un buen beso así le descongela el corazón porque él es el verdadero amor. No, no te la puedo creer que Soretta le estuvo mintiendo todo este tiempo. ¡Solo eres una basura! Claro, lo que pasa es que el chabonese se hizo del enamorado de Anna para casarse y quedarse con el trono, tremendo garca, y la deja morir. Y después la va a buscar a Elsa para matar el último cabo suelto, pero no es tan fácil matar a Elsa, ella da pelea. Igual la atrapan, y en vez de matarla mientras está desmayada, la encierran en una celda, lo que le da tiempo a Elsa de escaparse, y ahora sí el tipo la va a matar. Anna, que es más buena en la mierda, la salva. Aunque ella muere. Asesinada por Elsa. No nos olvidemos eso. Elsa mató a su hermana. Y la película podría haber terminado ahí y ser un drama de Ibsen. Pero no. Porque Elsa abraza el cadáver congelado de su hermana y le pide perdón. Y contra todo pronóstico, ese es el acto del verdadero amor que decía el viejo. ¿Qué pensaron? ¿Qué era el beso de un chabón? Sí, Disney nunca hace eso. La cosa termina con Anna pegándole una buena trompada al malo y chapándose al rubio, con Olaf teniendo un ACV y con Elsa devolviendo la primavera y cantando este temazo. Libre soy, libre soy, no me verán llorar. O la aleja. Si te velás con tu hermano o hermana, en algún momento te vas a tener que amigar para repartirte la herencia de tus viejos. Si querés ver más resúmenes de Disney, te dejo uno acá. Y también te dejo otro que no tiene nada que ver con Disney. Y después pegarle una me gusteada, y una compartida, y una comentada, y una suscribida, y seguidme en Twitter que tengo Twitter, y seguidme en Instagram que tengo Instagram, y después hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. ¡Pum! Besitos, besitos, chao, chao. ¡Chau!